Hoy martes en el podcast y en el canal tenemos a una mujer emprendedora maravillosa pues creó su Academia Online para Aprender Español, ¿qué tal? Así que si quieren conocer, saber sus experiencias, les invito a que escuchen el podcast y vean el canal. Madres Emprendedoras, episodio 192. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Madres Emprendedoras, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse, equilibrarse, entre ser una madre feliz y una emprendedora exitosa a través de noticias, conocimientos y experiencias desde el punto de vista de mujer, claro está, así que a todas y a todos también, bienvenidos. El día de hoy estamos martes 18 de junio del 2019, ya estamos a la mitad del mes de junio, espero que vayan cumpliendo sus objetivos, sus metas planteadas en el año y también la planificación semanal que siempre recomendamos en el podcast que deberíamos hacerlo semanalmente. En todo caso, hoy tenemos una invitada, carambas de honor, ya saben, los martes tenemos entrevistas con emprendedores que han tenido éxito y que nos van a contar sus experiencias, sus vivencias justamente para no sentirnos aislados, porque a veces que como emprendedores nos sentimos solitarios y pensamos que solo a nosotros nos pasan ciertas cosas, pero ya vemos que no. Y bueno, antes de avanzar voy a dedicar el podcast a todas aquellas personas que se dedican a enseñar español. ¿Por qué? Porque nuestra invitada también se dedica a ello, ya lo vamos a ver. Pero claro, no sin antes, invitarles a que visiten la academia de catamá.com, esta academia con formación continua, cursos online, todos los días sacamos clases nuevas. Recuerden que estamos en el curso de gestionar tu social media, muy importante, todos los emprendedores debemos saber cómo gestionar nuestra social media. Y ahora vamos a ver otra red social que es Twitter. Es muy importante también revisar Twitter para ver cómo nos encaja, en qué se diferencia con las otras redes sociales. Lo veremos. Así que bueno, aprovechar que estamos con el 50% de descuento por lanzamiento. Es decir, ahora estamos con una membresía de 5 dólares mensuales, la suscripción. Y ojo, esta suscripción de 5 dólares se mantiene de por vida. Aquellas personas que ahora se van a suscribir van a tener de por siempre los 5 dólares y con 5 dólares van a poder acceder a todos los cursos que le hacemos en la academia. Ahora tenemos 10, pero ya súper importante. Ya vemos los primeros pasos del emprendedor, cómo manejar tus energías, cómo crear tu web, ¿sí? Cómo crear tu ficha de negocios en Google My Business. Bueno, en fin, ahí échale un vistazo dentro de la academia de catamá.com en la sección cursos. Así que bueno, echa la invitación. También comentarles que ya está definido el cuarto meetup que vamos a lanzar de emprendedores en el mundo digital. Y vamos a hablar sobre las pasarelas de pago para e-commerce. Este fue el tema más votado por los emprendedores que obviamente te recomiendo a ti si estás montando tu e-commerce y quieres vender tus infoproductos, productos de lo que sea, y quieres cobrar dentro de tu página, dentro de tu propia página web, es importante que manejes una buena pasarela de pago, que des todas las garantías y la confianza para que el usuario al final, tu cliente digital pueda pagar, pueda pagarte a través de la web. Y esto a nivel internacional, ¿no? Tú si tienes algún cliente a nivel de otro lado del mundo, si estás aquí en Ecuador o si estás en el Reino Unido, donde sea que estés, también puedes facturar igual a cualquier persona que esté, a cualquier persona que esté interesada en tus productos o servicios. Así que bueno, hecha ya la invitación también para el tema del meetup. Vamos a entrar con nuestra maravillosa invitada. Ella es Patricia Ochoa. Patricia, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Chévere, chévere, Patricia. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por darte tu tiempo, por compartir con mi audiencia, porque sé que como emprendedores siempre estamos a full ahí, que nos falta el tiempo, pero que te has dado este minutito para poder compartir con nosotros. Así que bueno, quisiera que le cuentes a la audiencia quién es Patricia Ochoa y a qué te dedicas. Bueno, soy Patricia Ochoa. Me dedico a enseñar español. Tengo muchos años enseñando esta gran profesión. Es una profesión que me encanta porque me conecta con gente de muchos países, ¿sí? Y me llena mucho porque puedo conocer mucho sus culturas, ¿no? Claro. Ya, Estados Unidos, Japón, a nivel mundial. Es una, ha sido una de las experiencias más grandes que he tenido en mi vida. Ha sido muy importante en mi vida porque han cambiado mi mentalidad y, ¿sí? Han mejorado mucho en todo, en realidad. Qué interesante. Pues sí que sí, ¿no? O sea, aparte de que tú enseñas y que aprendes, tienes la oportunidad más bien de aprender de las culturas, como bien dices, y de todos los países, ¿no? De diferentes culturas. Y eso nos abre la mente un montón, ¿no? Sí, sí, sí. Nos ayuda a tener una mentalidad mucho más abierta, una mentalidad con menos discriminación, una mentalidad que se acepta a todas las personas sin ninguna discriminación en realidad, ¿no? Claro, claro. Es conocer al ser humano desde sus diferentes puntos de vista, ¿no? Culturas y todo. Y eso enriquece, claro. Desde luego que sí que enriquece, nos enriquece a todos. Ahora, ¿qué es lo que te inspiró a emprender, Patricia? ¿Cómo empezó este tema de emprender? ¿Qué es lo que te motivó para hacer esto? Bueno, primero, enseñar español ha sido mi gran pasión, en realidad, ¿no? ¿Desde qué edad? ¿Desde qué edad empezaste? Empecé desde los 18 años. Ah, ¿ya? Muy, muy, muy joven. Al terminar el colegio, en realidad, tuve la oportunidad de enseñar esta gran profesión, esta lengua especialmente. Y me enrolé en esto día tras día y tras día. En realidad, mi profesión original era contabilidad, los números. Ya. Pero el hecho de ir trabajando ya en esta profesión, involucrarme mucho cada día, el hecho de aprender de otras personas su cultura, me fue convenciendo, en realidad, que esta era mi verdadera pasión y mi verdadera profesión. Y claro, ¿no? Y del otro lado de la audiencia, incluyéndome a mí, que qué personas trabajan y lo que estudiaron, pues muy pocas. A veces pasa que estudiamos una cosa y después nos enfocamos en otra, ¿no? Porque así es la vida. La vida te pone otros desafíos. Y en este caso, tú desde muy jovencista tuviste esa oportunidad y te apasionó y te gustó y te olvidaste de lo que estudiaste porque en lo que estás, te gusta y estás feliz haciéndolo y compartes con mucha gente y aprendes también, ¿no? Así es, así es. Es una reciprocidad de intercambio de conocimientos, de intercambios de culturas, te hace ser una persona más diversa en la forma de pensamiento y aprendes a conocer al ser humano en sí. El ser humano parece que mucha gente piensa que las personas que están en otro país no sienten igual que nosotros, no tienen dolores igual que nosotros, pero no es verdad. El ser humano es el ser humano, no importa en el país en que se encuentre. Todos quieren tener una familia, todos quieren tener atenciones, todos desean tener un sueño, todos desean cumplir sus sueños, cumplir sus pasiones, ¿no? Claro. Y las diferentes circunstancias de la vida a veces no te lo permiten, pero para eso estamos aquí, para animarlos, para enseñarles que no importa el país en donde te encuentres, tú puedes llegar a cumplir con todos tus sueños, a cumplir con todas tus pasiones, a ser feliz especialmente como ser humano, ¿no? Claro. Por supuesto que sí, porque de hecho esto también hablamos en el podcast, nosotros aquí vinimos para ser felices. El tema, bueno, si coyunturalmente vives en algún escenario contraproducente, que eres víctima de alguna circunstancia, bueno, tú a la larga del tiempo puedes cambiar eso, pero vinimos a eso, a ser felices, a dar lo mejor, a servir, a realizarnos, y qué interesante lo que tú comentas, ¿no? Porque sí que hay veces que nos ponemos o pensamos que el resto de la gente tiene etiquetas de que, ah, no, de pronto los alemanes son como muy fríos, que no sienten, o los Estados Unidos también son así, bueno, posiblemente esos tontos paradigmas que tú, en base a la convivencia, has podido dar cuenta que sí, en realidad todos somos seres humanos, todos tenemos sentimientos, todos tenemos aspiraciones, tenemos de pronto los mismos dolores, y eso es chévere, ¿no? Eso nos hace aterrizar de que como seres humanos podemos ayudarnos, y no importa el idioma, no importa el país en el que estemos, todos podemos armar el hombro para crecer y dar lo mejor de sí. Bueno, Chévere, Patricia, cuéntame un poquito, ¿cómo es este tema? Tú habías comentado que tienes tu academia donde explicas, donde enseñas español. Cuéntanos un poquito a la audiencia como tal, ¿cómo funciona tu academia? Que es online, de lo que entiendo. Bueno, sí, en realidad, la Escuela de Español es una academia en donde nosotros enseñamos la lengua, enseñamos la lengua español, enseñamos lo que es cultura, bueno, el hecho de aprender una lengua no es solamente aprender las letras, o las estructuras, o el vocabulario. Claro. Cuando aprendes una nueva lengua, realmente estás enriqueciendo tu vida porque aprendes una cultura, ¿sí? El aprendizaje de la lengua te lleva al aprendizaje y al entendimiento de cómo funciona una cultura, de cómo funciona la idiosincrasia de la gente que vive en ese país. Entonces, sí, esto es lo emocionante de la lengua. La lengua, para mí, enseñar español también ha sido un aprendizaje de aprender mi propia lengua, ¿no? Claro. Entonces, nosotros hablamos, pronunciamos palabras, pronunciamos frases, y no nos damos cuenta de lo valioso o de las cosas que estamos transmitiendo a otro ser humano. Y cómo también no nos damos cuenta cómo nosotros podemos llegar a cambiar a esos otros seres humanos con el hecho de utilizar palabras buenas, palabras de ayuda, ¿sí? Entonces, es un mundo muy, muy interesante. Ahora, cuéntame una cosa. ¿Cómo tú empezaste? Bueno, me imagino que a los 18 años tú entraste a una escuela que daba en español, me imagino aquí, en Quito. Y de ahí, ¿cómo fue ese tema de transición o de montar de tu propia? ¿Eres tú la única dueña o tienes con alguien más esta academia online de estudio del español? Bueno, en realidad, he trabajado mucho, he trabajado en muchas academias en Ecuador, ¿sí? Más o menos he pasado por unas cinco escuelas de español que he trabajado en Quito. Ya. Hay escuelas de español en Quito que se dan uno a uno, son normalmente presenciales. Ya. Pero en este momento mi escuela es online, ¿sí? ¿Y este hace cuánto fue? ¿Hace cuánto te decidiste a montar el tema online? Que es una maravilla, ¿no? Sí, sí, sí. En realidad, hace un año. Ya. Estamos empezando con nuestra escuela hace un año y estamos en este proyecto muy, muy grande de expandirnos en realidad. Y tengo la experiencia, he trabajado en esto casi 25 años. Claro. Esa es una fortaleza tuya. Sí, sí, sí. En realidad es, sé cómo funciona la escuela tanto de la parte de maestro, porque he sido maestra, y también la parte de administración y en todo su conjunto. Entonces, sé cómo funciona en realidad todo, ¿no? Y claro, siempre tenemos que aprender. Entonces, sí, sigo aprendiendo, sigo estudiando, porque es muy importante avanzar. Es muy importante continuar con esto. El mundo online ha sido muy importante porque ha abierto muchas puertas para muchos emprendedores. Es un tema muy, muy amplio. Tienes que cambiar tu mentalidad de lo que es lo tangible, casi, casi como a lo intangible. Algo que no puedes mirar, ¿no? Pero en realidad es un gran reto. Es un gran reto. Es un mundo diferente. Entonces, tienes que trabajar y aprenderlo todo, ¿no? Claro, claro. Bueno, ya nos irás contando las direcciones de tu sitio web y todo para entrar. Pero en este caso, ¿cómo funciona? ¿Eres tú dando las clases online? ¿Tienes clases grabadas? ¿O tienes un grupo de profesores a tu cargo que están dando las clases? ¿Y esto es uno a uno? ¿O es para hacer, de pronto, para conectar alguien a hacer la reserva de una cita a través de tu web y puede contactarse en videoconferencia, como por ejemplo esta entrevista? ¿O es que las personas pueden acceder a ver los cursos grabados? ¿Cómo funciona? Bueno, en este momento estamos en etapa del inicio. Nuestra escuela básicamente da clases de español uno a uno online. Ah, ok. Lo hacemos normalmente a través del Skype. Ajá. Conectamos con el estudiante con videollamada. Ya. Todavía en este momento las clases son personalizadas. Ya. Un estudiante uno a uno. Trabajamos con un grupo de profesores. Mi hermana y yo somos socias en esta empresa. Ajá. Y ya tenemos un grupo de cinco profesoras. Ah, qué bien. Sí, están con nosotras y están en este momento también están aprendiendo para enseñar. Y sí, algunas ya están trabajando también. Qué interesante. Felicitaciones porque mira, aquí en Ecuador sí que el tema del emprendimiento digital está como un poco quedado. Es decir, que no se vienen cosas, pero en relación a otros lugares, México, Estados Unidos, como tal España, Argentina, están mucho más desarrollados en este tema. Así que felicitaciones. ¿Y qué impacto ha tenido para ti? ¿Cuál es ese nicho de personas a las cuales tú te enfocas? ¿Hay algún país de cual te llegan más los clientes con esta necesidad de clases personalizadas? Bueno, en realidad estas clases personalizadas yo tengo un grupo de estudiantes, se podría decir que de diferentes países, ¿no? Ya. Hay muchos de Estados Unidos, muchos estudiantes quieren aprender la lengua de Estados Unidos, tenemos estudiantes de Alemania, de Suiza, de Inglaterra, de Japón, de Corea. En realidad es una cantidad infinita de personas que podrían acceder a esto, ¿no? Las clases online afortunadamente te dan esa posibilidad porque son tan flexibles en los horarios que nosotras podemos trabajar ellos en su casa, ¿sí? Claro. La nuestra, ellos pueden organizarse después de sus trabajos. Ajá. El grupo de personas en realidad que pueden estudiar, son todas las edades, he trabajado con niños de, no sé, 6, 7 años. Interesante. ¿A través de las clases online? ¿También con niños? Sí, online. Adolescentes, hemos trabajado, hemos trabajado con adolescentes de a partir de 12 años hasta los 18 años. Y nos han acompañado algunos 2 o 3 años en el desarrollo de la lengua. Cuando ya han ido a la universidad, ya van con un nivel súper alto de aprendizaje de la lengua, ¿no? Ajá. Qué interesante. O sea, tienes una amplia gama de tu nicho desde pequeños hasta pasando por adolescentes y adultos y de diferentes países. Seguramente, Patricia, te habrá ayudado los años que tienes, bueno, una base de datos de clientes con los cuales tú trabajaste. Pero, ¿cómo te has dado a conocer tú con tu academia online a nivel internacional? Bueno, en este momento nosotros tenemos páginas web. Tenemos una página web en Alemania. Tenemos una coordinadora de Alemania. Ah, qué interesante. Y la señora Inga Suárez es una de nuestras colaboradoras. Nos ha ayudado muchísimo. Decimos que es nuestro ángel en realidad. Qué lindo, claro. Ha sido una de las que nos ha ayudado muchísimo en el desarrollo de este proyecto. Y bueno, no es la única. En Estados Unidos también hemos tenido muchos estudiantes que nos han colaborado, nos han ayudado. Nos ayudan en la publicidad, nos ayudan estudiando. Y yo creo que este ha sido un trabajo enorme. No solamente mío, no solamente de mi hermana, no solamente de las profesoras que nos colaboran, sino de todo el grupo que han formado parte de la escuela y han estudiado en este tiempo. Porque han sido las fortalezas, nuestras mayores fortalezas. Nos han ayudado con el hecho de trabajar con nosotras. Y también nos han apoyado dándonos ánimos a continuar en este proyecto. Claro, claro. Es aunar esfuerzos, ¿no? Y todo es un equipo de trabajo, lo cual ya tiene su mérito. Y felicitaciones, Patricia, porque es chévere poder conectar a otras personas a nivel del mundo, incluso dentro de tu equipo de trabajo. No solo a los estudiantes. Y empoderar para que los propios estudiantes. Eso quiere decir que estás haciendo muy bien el trabajo. Para que un estudiante ya comience a recomendar es porque quedó satisfecho con el servicio. Y eso es de aplaudir. Qué chévere, Patricia. Ahora, quisiera que nos comentes. En estos 25 años que ya llevas dando, enseñando inglés, ¿cuáles han sido los desafíos más grandes que has tenido tú que enfrentar? Que de pronto ha sido ese momento de quiebre, que decir de pronto sigo, no sigo, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice lo otro? Que nos compartas a la audiencia. Bueno, yo pienso que uno de los mayores desafíos y de los mayores problemas que nosotros, como profesores en general, enfrentamos dentro de los países, son las zonas bajas, los bajos salarios que tenemos, ¿no? Ya. Tú sabes que cuando te enseñas como profesor, normalmente los salarios son menos. Entonces, muchas veces he tenido que trabajar en dos o en tres escuelas al mismo tiempo, como para poder sustituir y darles todo lo que mis hijos necesitan, ¿no? Claro. Esa ha sido una de las cosas que siempre me han tenido desanimada en esta área de la enseñanza. No en la enseñanza en sí, sino más bien es lo que ganas de... En la parte económica, claro. En la parte económica, ¿no? Ya. Pero fue una de las razones que me empujaron a crear la escuela porque... A emprender de tu cuenta, claro que sí. Exactamente, porque también me gustaría, con el tiempo, que muchos profesores tengan la posibilidad de trabajar y que puedan tener un salario que sea... Digno, justo, ¿no? Exactamente, digno y justo en ese sentido, ¿no? Qué interesante. Es que sí, ¿no? Efectivamente, a raíz de un dolor, de una escasez, de un problema, como es el caso de la mala paga en la parte económica como profesores, tú has tenido que solventar de diferentes formas, justamente como tú dices, ¿no? La familia necesita ahí mejorar los ingresos, ver cómo, ¿no? Y qué importante que esto también haya sido el motor para que emprendas. Que tú digas, bueno, no, me lanzo por emprender, ahí veo y, bueno, pues me puedo pagar lo que yo merezco, lo que sienta. Y también, sobre todo, has dicho algo importante que es generar empleo. O sea, buscar a otras personas que en algún momento, como tú, también buscaban y ahora dan clases contigo, incluso el tema, ¿no? Es una maravilla. Sí, y hay muchos. En realidad hay muchos. Hay muchos profesores que les gustaría mejorar en su profesión. Aman enseñar, pero no aman su economía. Y en realidad ese es uno de sus grandes problemas. A veces han tenido que hacer trabajos que no les gusta, pero no tienen otra alternativa. Entonces, el mejorar y en empoderarte como profesor, como aprendiente, que estás todo el tiempo, ¿no? Eso es importante, yo pienso, ¿no? Claro, claro que sí. Qué chévere. Ahora, ¿cuáles podrías mencionar tú esos logros maravillosos, esos que tú digas, guau, este, sí, lo conseguí, y pude, a pesar de todos estos desafíos anteriores, o pude conseguir, ¿cuáles consideras, o cuáles consideras que han sido durante todo este tiempo de, pues, de haber trabajado, de haber sido profesora y también en esta etapa de emprender? Bueno, yo pienso que ha sido muy, muy bueno el hecho de que ya tienes una mayor libertad para tomar tus decisiones dentro de tu, dentro de mi empresa. Claro. Puedo tomar mejores decisiones, puedo decidir qué hacer, cómo mejorar y cómo llevar mi cultura a otro país, cómo transmitir todo el conocimiento que he adquirido durante estos años a otros países, a otras personas, ¿no? Sí ha sido difícil, a veces, por ejemplo, en el hecho de conectarte y ver cómo puedes cobrar, por ejemplo, porque las condiciones a veces del país son un poquito más difíciles y, bueno, ha sido uno de los retos más, más grandes en, en esta empresa, ¿no? Claro. Pero, bueno, como todo, con paciencia se puede lograr, ¿no? Seguro que sí. Oye, claro, y tú ya me comentabas también, Patricia, que, bueno, tus hijos ya son grandes, pero, ¿cómo combinaste tú este tema, equilibraste esta faceta de ser una madre y de emprender con tus hijos? ¿Cómo lo has hecho? ¿Y de alguna manera has hecho que tu familia se involucre en tu emprendimiento o no? Bueno, sí, en realidad, tú sabes que cuando son adolescentes, bueno, los niños y adolescentes normalmente necesitan a sus padres siempre cerca, ¿no? Claro. En este caso, las madres siempre queremos estar cerca de ellos. Así es. El trabajo online en sí te da, te permite hacer esto. Y esa es la parte más emocionante y más chévere de esto. Seguro que sí. Puedo, puedo organizar mis horarios, eso no significa que debo ser irresponsable, por supuesto, hay que estar muy, muy organizada. Tienes que ser muy responsable en el hecho de entregar el producto y tu trabajo a los estudiantes. Claro. Y no ha sido un mayor problema porque ya están coordinados. Mis hijos, yo trabajo ya como profesora online, de 12 años, ¿sí? Ya me había empezado a combinar este trabajo desde antes cuando trabajaba en una de las escuelas y ya estaba acostumbrada a esta organización. Mis hijos ya saben que yo puedo tener tiempo en ciertos tiempos y ellos ya se organizan, ellos pueden mirar mi agenda. Más, son los que más me controlan. Seguro. Y ellos me dicen, bueno, bueno, mami, puedes, hoy estás libre, vamos, salgamos. Sí. Bueno, porque la relación que creas en familia es muy, muy unida. Y eso no tiene precio, Patricia, no tiene precio. Lo que tú dices, el tener esa flexibilidad de que pronto estás presente en casa es más fácil de que incluso viajes, ¿no? Porque ahí también cada vez las ciudades son más caóticas y se generan unos embotellamientos y que de pronto tienes que ir una o dos horas a dar clases, me invento. Pero también tienes que sumarle una hora de ida, una hora de regreso, que es tiempo muerto, ¿no? Que cuando no te desplazas y estás ahí mismo en tu casa, en tu oficina, cerca de tu casa, lo que sea, haciendo las clases online o cualquier clase que sea de servicio a nivel online, estás más cerca. No tienes esa cercanía con tus hijos que no tiene precio. Estar pendientes de ellos, verles, cuidarles. Entonces, eso es una de las cosas que, por ejemplo, a mí me encanta y comparto plenamente contigo porque sí es una fortaleza que ahí podríamos, podemos y cualquier persona, más de que quiera involucrarse en algo así, lo va a obtener, ¿no? Tener ahí esa flexibilidad y estar más cerca de tu familia. Qué interesante, Patricia. Y en todo caso, bueno, como decías, tus hijos se involucran, te chequean, incluso el tema de planificación. Pero has visto, bueno, sé que de pronto están adolescentes y no quieren, pero de pronto has visto que les comienza a gustar lo que tú haces o no todavía? Bueno, en realidad, sí, les gusta a ellos lo que hago porque estoy cerca de ellos, en realidad. Claro. Tal vez mis pasos son un poco diferentes porque tienen otro tipo de ambiciones, otro tipo de gustos. Claro. Lo importante es que estoy cerca de ellos y ellos cuando requieren, me requieren, yo puedo ayudarlos. Esa es la parte más importante. Y tú estás ahí. Seguro que sí. Entonces, el mundo online, en realidad, Katia, te ayuda muchísimo porque, como tú decías, yo puedo viajar. Por ejemplo, yo puedo ir a otra ciudad. Si yo tengo acceso de internet, yo puedo trabajar, ¿no? Claro. O sea, el online, por ejemplo, si tienes un teléfono, un teléfono inteligente, tienes una tablet, es suficiente para trabajar en otro lugar, ¿no? Entonces, hay veces que he ido a la playa y estoy en la playa, tengo una buena conexión de internet y yo trabajo desde la playa. Sí, ese es otro punto, ¿no? O sea, que puedes llevar el trabajo donde tú estés. Sigues compartiendo con tu familia, pero por ahí te desconectas un ratito, como tú dices, eso sí, una buena conexión de internet, pero te permite trabajar desde cualquier parte, como tú dices, hasta desde la playa. Esa es una de las cosas bellas. Sí, eso es súper bueno también para los estudiantes. Es súper bueno para ellos porque ellos pueden combinar educación con familia. Claro. Es algo que uno no se ve aparentemente, pero pueden combinar estas dos cosas. De familia, me tomo una hora para estudiar español, voy al Skype, estoy una hora a trabajo y yo digo, ok, chao, me voy a comer con mi familia. Claro. Es que es de lado y lado, ¿no? Tanto nosotros estamos viendo lo bueno desde empresa, como combinar, pero claro, es lo que tú dices, ¿no? También es ese beneficio que tú das a los estudiantes que también puedan combinar y hacer mucho más flexible este tema de estudiar, en este caso, español. Qué interesante, Patricia. Muchísimas gracias por tu testimonio. Me encanta, me encanta. Yo sí te dije cuando te conocí que has de salir en el podcast porque el hecho que alguien de acá le diga, sí, ya tengo una escuela online, yo, wow, chévere. Sí, yo me paso pregonando este tema, yo como consultora de marketing digital, pregono este tema de lanzar infoproductos o tus conocimientos, comprar, porque esto, bueno, este es un tipo, ¿no? Es enseñar español que es muy loable, pero también cualquier persona puede ganarse la vida aplicando, dando productos o enseñando lo que sabe. Qué chévere. Ahora, Patricia, cuéntame, cuando tienes esos momentos difíciles de la vida que sí que los da ahí, combinados incluso con el tema familiar, ¿qué es lo que tú haces para recuperarte de esos momentos difíciles? Normalmente, necesitas tener un cambio de mentalidad para esto. Si no tienes ese cambio de mentalidad, yo pienso que es muy difícil que lleves tu entendimiento a un buen punto, ¿sí? Sí, el hecho de tener tu mente abierta a que tienes que leer mucho, a que tienes que aprender cada día mucho, no cerrarte a que ya sabes y, bueno, tengo 25 años, Katia, ya no tengo que aprender nada. Claro. En realidad, no. Tenemos que seguir aprendiendo y tenemos que seguir mejorando. Este es uno de los retos. Segundo, hago mucho deporte ahora porque necesito tener una buena energía, necesito tener una buena disposición para seguir aprendiendo y para seguir trabajando. Es necesario tener muy buenos hábitos. Medito un poco ahora, es una nueva de las, una nueva de las, nueva cosa que ahora hago. Chévere, felicitaciones. Aquí también apoyamos muchísimo el tema de meditar. Meditar ayuda un montón. Sí, 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 porque antes no, realmente no pensé que era importante, pero realmente es muy importante. Te enseña a conocerte a ti misma y te enseña a que tú puedes, te enseña a valorarte y te enseña a ayudarte mucho en el, sentido de continuar cuando hay los momentos más, más duros, ¿no? Y, bueno, son hábitos que son importantes ir incrementando en tu, en tu vida diaria de, de, de emprendedora. Claro que sí. Y de todas las personas, yo pienso, cuando todas las personas quieren tener una vida más saludable, pues tenemos que empezar a tener hábitos saludables, ¿no? Entonces, lectura, aprendizaje, ejercicios, alimentación correcta. Creo que esto es súper importante para equilibrar todo, equilibrar todo lo que hacemos y llegar a los desafíos que tenemos que hacer, porque cada día tienes que hacer algo nuevo. Así es, cada desafío es. Y sí, qué interesante, ¿no? El tema de mantener una mente abierta, estar constantemente formándote, porque eso te abre la mente y no pensar, o sea, pensar con humildad de que siempre tienes algo que aprender. Meditar, completamente de acuerdo, es importantísimo y pensar que sí, cada día estás aprendiendo, ¿no? Patricia, ¿cuáles tienes mentores, de pronto, esas personas que cambiaron o que te motivaron o las cuales tú admiras mucho y que fueron de pronto el motor o la guía para que tú estés en donde estás ahora? Bueno, sí. Una de las cosas importantes para que tú puedas ir mejorando y cambiando esto, en realidad estuve en una etapa de mi vida muy dura hace unos dos años, muy, muy. Y quería hacer un cambio en mi vida, pero siempre estaba en un lugar muy profundo, no depresiva, pero sí desanimada, porque tenía tres trabajos, tenía economía, no es que no la tenía, tenía la economía, pero sentía que necesitaba algo más, algo más. Necesitaba mucho mejorar o cambiar algo, ¿no? Entonces, se me presentó en el internet, siempre estoy buscando algo, se me presentó una academia que se llama Virtualianet. ¿Ya? Y fue la primera vez. ¿Es una Argentina? Sí, es una, es una, es una academia argentina. Sí, sí, sí. Una academia argentina. Yo le conozco al dueño. ¿Ya? Ya, que te enseñan, ¿cómo se llama? Las profesiones online. ¿Sí? Claro. Es profesiones online. Como era profesora online, pues me llamó mucho la atención a ver qué otro tipo de profesiones online. Entonces, me pagué el curso para aprender, sí, aprendí y de alguna manera ellos me fueron empujando un poquito, un poquito más, un poquito más para que ya haga los planes para el emprendimiento, ¿no? Y después, ahora en este momento estoy tomando un curso de emprendimiento con Luis Eduardo Barón. Ah, claro. Sí, por supuesto. Sí le conozco. Un curso de negocio, se empieza tu negocio. Estoy en este momento, en este proceso de aprendizaje con él y me encanta realmente. Qué chévere. Porque abre el mundo online, te abre en una manera que no puedes, yo pienso que tú puedes entenderlo. Sí, sí, seguro que sí. Yo estuve también en un evento porque él es parte de los maestros del internet. Estuve en alguna oportunidad en Colombia con otras personas muy, muy positivas. Pero es gente que apoya muchísimo a otros emprendedores y que ya tiene, ¿no? Como de alguna manera puesto el modelo de negocios a seguir. Y esa es la guía que te dan. Claro, claro. Entonces, normalmente yo en el internet siempre estoy escuchando audios de personas como ellas, ¿no? Claro. Que en realidad cada día te van enseñando cosas diferentes. Siempre tienes algo que aprender. Siempre. Y muy, muy interesante. Me gusta leer mucho. Estoy leyendo algunos libros de desarrollo personal. Excelente. ¿Nos puedes compartir de pronto qué libros estás leyendo? Ahorita, ahorita estoy leyendo Cómo ganar amigas de Carnegie. Ajá. Estoy leyendo el libro Piense y hágase rico. Ah, guau. Sí, él también es. Es antiguo este libro, ¿no? Pero sí que te da fundamentos que hasta ahora son sumamente aplicables. Entonces, yo pienso que en realidad cuando no estás involucrada en este medio, cuando no estás involucrada para aprender, nunca se aparecen instrumentos. O por lo menos los escuchas, pero no te das cuenta de que son muy valiosos sus enseñanzas, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Oye, Patricia, qué interesante todo lo que nos estás comentando. Ahora, dentro de tu academia, dentro de este proceso que tú dijiste, bueno, hace dos años pasaste por una etapa un poco complicada y ahora que ya estás emprendiendo, estás más empoderada, estás guiando. ¿Cuáles serían esos sueños en los cuales Patricia se ve de un año, cinco años, diez años? ¿Cómo ves tu academia? ¿A dónde te proyectas, Patricia? Bueno, mi proyecto es muy grande, bastante ambicioso, yo pienso. Y está muy bien. Hay que pensar en lo alto. Cuéntanos. Exactamente. Me gustaría que mi escuela fuera mucho más conocida, por ejemplo, en Japón, en Corea, en todo lo que es Europa y en Estados Unidos, ¿no? Sí. Mi objetivo principal es llegar por lo menos a un millón de personas. ¡Guau! Te tomamos la palabra, Patricia, porque sabes que una de las cosas también que ayuda es cuando gritas al mundo que eso quieres hacerlo. Incluso tienes testigos de que tú dijiste eso. Entonces, es como de alguna manera una presión que uno siente con uno mismo, decir, no, yo lo dije y yo quiero esto, entonces, ¿qué hago para conseguirlo? Exactamente, Tatia. Por eso estoy trabajando mucho, estoy trabajando para que la escuela se haga visible a nivel mundial. Ajá. Creo que no es imposible. Ahora con las mismas personas que tenemos es posible. Claro. Y lo más importante es dar esta parte de valor, que es importante, ¿no? Si podemos nosotros ayudar enseñando nuestra lengua a las personas, les damos un valor importante a ellos como personas para conocer otra cultura. Y, bueno, los estamos invitando muy cordialmente a que vengan a Ecuador. Necesitamos un millón de extranjeros en Ecuador. Seguro que sí. Chévere, chévere, excelente. Es que esa es la actitud. Esa es la actitud ambiciosa. Ambicionar no es malo. Solo aquí nomás se piensa que ambicionar es malo. En los Estados Unidos ambición es algo bueno. O sea, siempre y cuando no dañes o vayas en contra de lo ético o dañes a otras personas, ambicionar es bueno. Sobre todo, como tú dices, es que yo lo veo de algún momento, alguien decía, uno piensa que incluso vender es malo. Y no es así, sino que tú, a ver, no lo veas como vender, porque hay gente que lo piensa mal el vender, sino piensa que tienes tú la obligación de indicar a más personas porque sabes que con lo que tú haces estás sirviendo a los demás. Y como tú bien lo has dicho, no solo te enfocas al tema de enseñar la cultura, perdón, solo la letra, la estructura, el idioma, como tal, sino que también va de la mano con la cultura. Aprende de la cultura y eso le enriquece al estudiante y también nos enriquece a nosotros, a ti como tal que tú estás dando las clases, ¿no es cierto? Sí, y mira, en realidad crea relaciones. ¿Sabes qué pasa? Qué chévere. Sí, yo tengo estudiantes que he trabajado con ellos 12 años, 13 años, 10 años, son, como yo digo, con ellos ya cumplimos aniversarios en realidad. Son tus veteranos, tus clientes veteranos, claro, bastante tiempo. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Tú creas una relación y ellos te conocen, conocen a tu familia, te conoces a sus familias, creas una relación, un vínculo muy importante con ellos. Sí, en algunos momentos ellos también tienen sus problemas. Tú puedes ver su oído, puedes escucharles, darles su hombro. Tal vez no puedo hacerlo económicamente, pero con el oído. Es solo escuchar, así es. Alguien dice una pena contada, es una pena compartida. Exactamente. Entonces, hemos creado una relación muy chévere, muy buena con esto, con mis estudiantes. Y esto es súper bueno, tanto para ellos como para nosotros. Claro, claro, seguro que sí. Cuando vienen a Ecuador, por ejemplo, nosotros les hacemos tours y ya vamos a conocer las diferentes partes de nuestra cultura. Ellos prueban nuestra comida. Y creamos una relación mucho más profunda que solo enseñar una lengua. Y ahí puedes crear otro paquete o algún otro tipo de servicio para aquellos clientes, estudiantes suyos que se animen a venir, pues ya les armas el paquete turístico. Interesante, ¿no? ¿Cómo se conectan las cosas? En realidad sí, Katia. Nuestra empresa está enfocada a eso. Porque nosotros enseñamos clases online, pero también enseñamos un presencial acá en Ecuador. Tenemos el contacto con ellos y cuando ellos vienen, nosotros también les creamos los paquetes turísticos a ellos para hacerlo. Yo he viajado por Ecuador, yo conozco el oriente, la costa. ¡Ay, qué maravilla! La cultura, la verdad. Por eso es muy rico. Esta profesión es una profesión súper, súper rica en ese sentido. Oye, qué chévere. Y a tanto que me hablas, ya mismo que me apunto para ser una profesora de español en tu escuela. Con él, porque qué chévere, ¿no? O sea, me encanta el tema de ese que tú comentas de compartir, de conocer, de aparte que creas ese vínculo emocional, tienes la oportunidad de viajar con ellos y compartir. ¡Wow! ¡Qué estupendo! Y sabes que muchos ya cuando toman las clases en español ya tienen ganas de conocer nuestro país. Mucha gente tiene muchos miedos. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, bueno, en Europa menos, pero en Estados Unidos, la gente tiene mucho miedo de Latinoamérica. Porque Latinoamérica, el panorama es que Latinoamérica es peligroso, va a morir, algo va a pasar. ¡Wow! ¡Qué feo que te vean así, ¿no? Sí, tienen esa mentalidad. Y a veces la gente piensa que nosotros no tenemos cultura, no tenemos tecnología y que estamos como los shuaras, ¿no? Como uno, ah, claro. Los brutos aquí salvajes. Y bueno, es que cuando no conoces, entiendes a crear estereotipos de la gente. Así es, claro. Unos prejuicios anticipados. Exactamente. Pero la verdad es que cuando rompemos esas barreras, de esas creencias que tienen de los latinos, se enamoran de los latinos. Claro. Ha habido en nuestra área muchos profesores que se han casado, por ejemplo. Claro. O muchos estudiantes que han venido acá y se han enamorado del país, se han quedado a vivir aquí. Y se han enamorado hombres de mujeres ecuatorianas y mujeres ecuatorianas de hombres de extranjera. De hombres, claro, claro. Entonces, mira, es muy, muy enriquecedor en todos los sentidos. En todos. Entonces, por eso esta profesión es increíble para mí. Mi profesión es increíble. Chévere, chévere. No, sí, se nota. Ya te digo que hasta a mí ya me da antojos de ser profesora de español. Y poder compartir y vivir estas cosas maravillosas que tú nos acabas de compartir. Muchas gracias, Patricia. Ahora, bueno, está bien emprender, está bien ser constante, está bien aprender. Pero, ¿qué hace Patricia para desconectarse? Porque sí que hay que desconectarse por más que nos apasiona lo que hacemos. Pero sí es importante desconectarse. ¿Qué haces tú? ¿Compartes? ¿Haces algo que nos puedas justamente compartir aquí a la audiencia? Bueno, sí. En realidad, a mí me encanta salir mucho. Salgo con mis hijos a comer fuera. Ahora, mi hija tiene su novio que tiene una banda de música. Entonces, estamos con ellos a la banda de música. Ya. Bueno, hacemos muchas cosas. Me gusta mucho leer. Es una forma de desconectarme para mí. Claro, claro. Es que conocemos a través de la lectura diferentes tipos de libros, ¿no es cierto? Me gusta ver mucho películas. Ahora es uno de mis hobbies, es ver películas de desarrollo personal. Películas que me ayudan a tener una mentalidad completamente diferente. ¿Y tienes por ahí alguna película que nos puedas recomendar justamente de desarrollo personal? Porque yo también creo que con las películas uno aprende. Hay unas películas que te dan un mensaje súper fuerte y que es una manera de aprender. De hecho, yo con algunas películas enseño a mis hijos algunos valores, ¿no? Hay muchísimas. Por ejemplo, el último regalo. Estoy viendo una película. Yo necesito tener un mundo muy amplio porque con mis estudiantes, cuando trabajamos en las clases, trabajo con esto. Y en muchos de los casos, yo busco películas para trabajar con ellos de desarrollo personal. Ah, chévere. El desarrollo personal no solamente tenemos que desarrollarlo los ecuatorianos, sino toda la gente en el mundo. Claro, claro que sí. Oye, yo, sí. Trabajo con mis estudiantes enseñando por medio de películas. Claro. Pues, digamos, por películas, podcast, ejercicios. No solamente es gramática. Entonces, la clase es muy dinámica, muy divertida. Porque, ok, mira, vamos a hablar de la película y discutimos. Cada uno tiene su propio punto de vista y cada uno aprendió una parte de esto. Entonces, es súper importante. Claro. Seguro que sí. Oye, y ahorita se me vino una pregunta y antes de que ya estamos ya por terminar. ¿Tú tienes preparado, tienes algún libro, algún texto o tú, ¿cómo preparas una clase así muy rapidito para que nos cuentes? Bueno, sí, yo, nosotros tenemos material didáctico ya organizado, tenemos libros en realidad y ejercicio. Tenemos una organización gramatical que utilizamos con los estudiantes. El curso está dividido más o menos en A1, A2, B1, B2, C1, C2, ¿no? El básico, el intermedio y el avanzado, ¿no? El curso del estudiante, cuando el estudiante ingresa a la institución, nosotros les tomamos un examen. ¿Para ver en qué nivel? Para evaluarlos, ¿no? Es un examen escrito. Pero en el momento en que la profesora ya tiene la primera entrevista, nos entrevistamos con el estudiante, hacemos una previa evaluación. A veces no decimos a los estudiantes que estamos haciendo evaluación para que no hayan estudiados. En el momento en que estamos en entrevista hablando, pues ya estamos nosotras procesando la evaluación oral y auditiva que tiene el estudiante para ubicarlo en el nivel. Cuando ya está ubicado en el nivel, pues la profesora ya sabe qué contenidos contempla este nivel y pues ya damos marcha aquí para trabajar. Nosotros trabajamos mucho, nuestro método de trabajo es mucho auditivo porque pensamos que cuando desarrollas el audio es una parte súper importante para aprender, ¿no? Cuando aprendes una lengua, la parte que menos desarrollamos es el audio. Ay, sí. Es la parte más difícil. Más complicada, ¿no? Pero las clases online es la respuesta a esto. Claro. Nos conectamos por Skype y desde el primer momento en que el estudiante se conecta, nosotros empezamos a hablar español. Y ya comienza a oír, ¿no? Exactamente. Y comenzamos despacito, modulamos nuestra voz, lo vamos midiendo de acuerdo a las necesidades del estudiante. Y cuando el estudiante ya está con nosotros, pues nosotros trabajamos con ellos de acuerdo a sus necesidades y a sus preferencias, de acuerdo a sus gustos. Entonces, el programa es tan flexible que se adapta al estudiante. Qué interesante, guau, qué interesante, chévere, súper chévere. ¿Sabes qué? Vamos a sacar otra serie de entrevistas, bueno, ya no un enfoque de madre y emprendedoras, sino como especialistas. Así que ahí te emplazo para que nos acompañes en otro episodio del podcast contándonos de pronto temas de justamente aprendizaje y todo súper, súper interesante todo lo que nos comentas, mi querida Patricia. Y bueno, estamos ya por terminar, quería que, bueno, son dos últimas, que nos comentes en base a toda tu experiencia, en base a todo lo que tú has vivido, lo que has experimentado, tus logros, tus fracasos. ¿Cuál sería el consejo o los consejos que les dejarías a la audiencia, a todos aquellos emprendedores que están empezando, que de pronto están pasando un momento difícil y que de pronto están por dejar botar la toalla? ¿Qué les dirías? Leí algo muy interesante, muy interesante en uno de los libros, en que las personas, cuando estamos emprendiendo, siempre va a haber en el camino, en el momento en que estás trabajando, hay tiempos en donde parece que todo está apagado, parece que todo se te apaga, parece que nadie te quiere llamar, parece que nadie quiere tu producto. Y este es el momento en donde la gente decide o retirarse o continuar. Para mí uno de los consejos importantes sería que aunque miren el escenario completamente negro, tienen que continuar. Porque ahí es donde tú defines tu poder y defines el que sí puedes avanzar. Hay mucha gente cuando mira, por ejemplo, ha habido momentos muy duros en economía, por ejemplo, que no he tenido economía y yo, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Tengo que subir gastos de mis hijos, ¿no? Claro. No, o sea, tener la esperanza de que sí puedes hacerlo, avanzar, no retroceder, porque el retroceder sería ir a otra escuela o golpear una puerta y ir a trabajar de profesor otra vez. Pero si nosotros, si el emprendedor se decidió en empezar, pues no puede dar marcha atrás. Tiene que cerrar todas esas posibilidades en su mente en que no puede regresar y tiene que luchar para continuar. Entonces, hay estas fases. Era interesante esta historia porque decía que cuando tú pones una semilla y esta semilla está tratando de salir, está tratando de crecer en tu emprendimiento, muchas de las veces tú no puedes mirar que está trabajando esto, no estás mirando, pero hay a veces la desesperación de que tú no ves nada y parece que no está ocurriendo nada. Y la gente ahí se retira, se retracta y regresa a su punto original o cambia de idea y se va a otro tipo de cosas. Entonces, no, la idea es continuar hasta el final, pase lo que pase. Por aquí, buscar las estrategias, buscar la educación necesaria para avanzar. Eso es lo que está pidiendo, que aprendas, busques estrategias, busques algo diferente con el mismo objetivo que te pusiste. Con la misma idea, claro. Bueno, qué chévere, chévere. Gracias, muy valiosas tus palabras, Patricia. Coincidimos plenamente. Es importante mantenerse, ser constante día a día, pase lo que pase. Y sí, como tú bien dices, una formación continua, constante, que te abra la mente, que permitas implementar diferentes estrategias, cosas, porque cada cosa cambia, pero que logres llegar a ese punto anhelado de diferentes formas. O sea, nadie dijo que sea un solo paso y aquí hay una receta mágica que uno tiene que aplicar eso y se ejecuta. No, esto es mucha creatividad, mucha constancia, mucha tenacidad, mucha fe y autoestima en uno mismo. Así que, chévere, chévere, Patricia. Y ahora sí, ya para terminar, quisiera que, por favor, momento para que nos digas en dónde podemos encontrarte, el nombre de tu sitio web, redes sociales, teléfono, lo que tú quieras, nos quieras compartir. Bueno, mi escuela se llama Spansol School, nos pueden encontrar en la página web de Alemania que está www.spansol.com y tenemos ahora una página que estamos trabajando en Ecuador que se llama www.spansolschool.com y nos pueden encontrar en todas las redes sociales, tenemos una comunidad en Facebook, tenemos Twitter. ¿Cómo estás? ¿Y todas esas están con, estás con Spansol? Están como Spansol School. Ah, ya. Están como Spansol School, ¿sí? Y pueden contactarme al celular o al WhatsApp, que es el 990-4850-48. Perfecto, perfecto. Y te voy a pedir que, por favor, me mandes por correo todos los enlaces. Yo todo esto, todas las personas, ya saben, en la audiencia quedan registradas todos los datos de Patricia en las notas del programa para que estoy muy segura que del otro lado. Te cuento que me escuchan bastantísimo de Estados Unidos, así que por ahí también te pueden llegar unos cuantos clientitos, así que mándame los enlaces. En todo caso, Patricia, mil, mil gracias. Deliciosa la entrevista. He disfrutado, como siempre, de las entrevistas, de compartir los deseos extraordinarios, sus vivencias, compartir sus consejos, que son muy buenos. Y yo sé que también al otro lado de la audiencia también lo está viviendo, lo está experimentando, disfrutó. Incluso, el objetivo es que de algo que escuchen aquí, que lo pueden aplicar, yo ya me sentiré más que satisfecha. En todo caso, muchísimas gracias. No sé, estamos ya por terminar. ¿Quieres comentar algunas últimas palabras, Patricia? Sí, sí, sí. Katia, también muchísimas gracias a ti. Espero todos los éxitos del mundo para ti. Muchas gracias. Y muchísimas gracias por esto. Yo creo que estás haciendo un trabajo muy valioso. Hay muchos emprendedores que necesitan de esto. Y una de las razones por qué fue a tu academia era porque siempre estoy buscando algo más. Chévere. Y cuando yo miro que es interesante esto, yo miro que es valioso. Entonces, yo quiero estar en tu grupo por esa razón. Qué chévere. Y eres bienvenida. Ya sabes, muchísimas gracias también a ti. Yo desde que me contaste, tengo una escuela rara y se me paró todo. Dije, yo, yo, tengo que entrevistarte. Que salgas aquí en mi podcast porque chévere. Es una manera, es una nueva forma de hacer las cosas, de compartir. Ya vimos todas las ventajas y los beneficios. Y bueno, gracias. Gracias, mil gracias también, Patricia, por estar ahí al otro lado, por empoderar a todas las personas, por generar empleo, incluso las personas de Ecuador que deben estar aquí proyectándose a nivel mundial. Y que sí, que esto es lo bueno de todo el tema online, las herramientas digitales del internet ahora está, para que lo utilicemos a nuestro beneficio. Así que, pues bueno, muy bien. Y bueno, muchísimas gracias también porque están ahí al otro lado. Gracias por compartir el podcast, por suscribirse a los cursos de la academia en cateman.com. Y pues no me queda más que desearles que tengan un excelente martes, que tengan una semana fabulosa, espectacular. Y que nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro segmento en un tema de marketing y ventas. Nos vemos. Chao. Chao, Patricia. Chao. Muchas gracias. Chao. 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 Gracias por ver el video.